Hola amigos, soy Ben Barragán, y hoy quiero compartir con ustedes una guía de pesca para novatos. Si siempre han querido adentrarse en el mundo de la pesca, pero no saben por dónde empezar, esta guía es para ustedes. Les enseñaré desde cómo armar un campamento hasta cómo pescar y cocinar su propia cena. Vamos a ello. Preparación del campamento de pesca 1. Elegir el lugar perfecto. Busca un lugar cercano a un río, lago o costa donde sea seguro acampar y pescar. Asegúrate de que la zona tenga acceso a agua potable y un lugar plano para montar tu tienda de campaña. 2. Equipo de campamento esencial. Tienda de campaña. Elige una que sea fácil de montar y resistente al clima. Saco de dormir. Asegúrate de que sea adecuado para la temperatura del lugar. Linterna o farol. No querrás quedarte a oscuras cuando caiga la noche. Kit de primeros auxilios. Siempre es bueno estar preparado para cualquier emergencia. Preparación para la pesca 1. Equipo de pesca básico. Caña y carrete. Elige una caña de pesca de tamaño medio con un carrete sencillo de usar. Línea de pesca. Asegúrate de tener una línea resistente y adecuada para el tipo de pesca que vas a realizar. Answallows y señuelos. Lleva una variedad de answallows y señuelos para diferentes tipos de peces. Caja de aperajos. Mantén todos tus equipos organizados en una caja de aperajos. 2. Elegir el cebo. Cebo vivo, gusanos, grillos o pequeños peces son excelentes opciones. Cebo artificial. Señuelos de plástico, cucharillas y jigs funcionan bien para atraer a los peces. Técnicas de pesca básicas 1. Lanzamiento. Sujeta la caña con firmeza y lanza el cebo al agua con un movimiento suave. Practica el lanzamiento varias veces para mejorar tu precisión. 2. Paciencia y observación. La pesca requiere paciencia. Observa el agua y espera a que los peces muerdan el answallows. No te desesperes si no pescas algo de inmediato. A veces, puede llevar tiempo. 3. Recogida del sedal. Cuando sientas que un pez ha mordido el answallows, gira el carrete lentamente para recoger la línea. No tires con fuerza. Deja que el pez se canse antes de sacarlo del agua. Cocina del pescado 1. Limpieza del pescado. Usa un cuchillo afilado para quitar las escamas del pescado. Realiza un corte en el abdomen del pescado y retira las vísceras. Lava bien el pescado con agua limpia. 2. Preparación para cocinar. A la parrilla, marina el pescado con un poco de aceite, sal y limón. Asa a la parrilla durante unos 10 a 15 minutos por cada lado. Al sartén, calienta un poco de aceite en una sartén. Cocina el pescado durante 5 a 7 minutos por cada lado hasta que esté dorado y cocido por dentro. Al fuego, si estás en un campamento, puedes envolver el pescado en papel de aluminio con especias y cocinarlo directamente en las brasas del fuego. 3. Acompañamientos sencillos. Papas asadas. Corta las papas en rodajas, sazónalas con sal y aceite y ásalas junto al pescado. Ensalada fresca. Mezcla algunas verduras frescas con un poco de aceite y vinagre para acompañar tu pescado. Consejos adicionales 1. Mantén limpio el campamento, recoge toda la basura y deja el lugar como lo encontraste. Respetar la naturaleza es fundamental. 2. Seguridad. Primero, siempre informa a alguien sobre tu ubicación y plan de pesca. Usa protector solar y mantente hidratado. 3. Disfruta de la experiencia. La pesca es más que atrapar peces. Es una oportunidad para conectarte con la naturaleza y relajarte. Disfruta cada momento. Y ahí lo tienen, amigos. Con estos consejos, estarán listos para embarcarse en su primera aventura de pesca. Recuerden, la práctica hace al maestro, así que no se desanimen y sigan intentando. Buena pesca. Ben Barragán.